¿Por qué viniste acá? Para aprender el del espacio. El verano, el invierno, el verano, vemos la luna todo el tiempo, tenemos que saber. ¿Y qué aprendiste? Que el Big Bang, cuando explotó, con todas esas moleculitas, todo eso, se fue formando. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Cómo gira la luna alrededor de la Tierra? Durante el verano, el planetario está abierto todos los días, excepto los lunes, y tenemos cuatro funciones diarias. Son shows inmersivos, astronómicos, en el domo del planetario. Las funciones se reservan online y como sabemos que hay mucha demanda y que se suelen agotar, lo que hemos preparado es un montón de actividades para que quien se queda sin entradas o pasa por acá por el parque 3 de febrero y quiere visitar el planetario pueda tener algo para hacer. Entonces tenemos dos visitas guiadas todos los días. La visita consiste en aprender un poco sobre la historia del planetario, sobre el edificio y sobre las piezas museológicas que tenemos, como por ejemplo, las estrellas son las rocas lunares, que son rocas que fueron traídas por la misión Apolo. Además, tenemos a la tarde talleres para los más chicos, pueden aprender sobre distintos temas, los talleres son distintos, a veces aprenden sobre dónde estamos ubicados en el universo, en otros talleres aprenden sobre las estrellas, hay distintos temas y pueden venirse y disfrutar de unos 45 minutos de un taller lindísimo. En el planetario hay actividades para gente ciega, hay actividades para personas que quizás tengan algún problema neurológico, o sea que acá cualquier persona puede venir y disfrutar del universo. ¿Me avisas cuando vuelvas?